Bienvenido a la jungla Vamos a ver Jorge, buenos días Buenos días, ya estamos aquí otra vez en la jungla ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, en primer lugar, como hago siempre, agradecerle a todos los oyentes que se comunican conmigo a través de las redes sociales que me siguen sorprendiendo como el primer día, dándome gracias por este ratito donde recuerdan su infancia con estas canciones Retrocedan unos cuantos años, ¿alguno? Pues sí, sí, la verdad es que a mí me emociona ver con ese cariño que la gente... A mí lo que me emociona es pensar que recuerdan las canciones letra a letra todas y no una, ni dos, ni tres, sino alguna más y no se acuerdan del nombre de la mujer más de uno que me llama a mí y dice Oye, tienes que felicitarme a mi mujer y dice De paso, con la habilidad que tienes, consígame si averiguas cómo se llama, que a mí se me ha olvidado, tío Sí, sí Entonces, claro, y sin embargo la canción dice Eh, soy uno, pum, te la cantan entera Eso me suele pasar a mí también, cuando busco en el baúl de los recuerdos Digo, pero coño, si yo me la sé de memoria Claro, claro Suena la primera, a lo mejor dices, no me arranco, pero suena la primera estrofa y vas detrás Ajá Bueno, pues vamos a ver si se saben o no de memoria nuestros oyentes que han querido... Hoy tenemos peticiones A ver El tercer espacio dedicado a nuestros oyentes para que ellos hablen y pidan por esa boquita sus canciones preferidas de la época Vamos a ver si tenemos al otro lado del teléfono a Juan Ángel Hola Hola, buenos días Hola, ¿qué tal, Juan Ángel? Pues mira, estoy esperando hablar con vosotros para entrar a trabajar Anda, qué bien, has hecho un huequito Sí, un hueco Oye, Juan Ángel, ¿dónde trabajas? Que somos muy cotillas aquí Pues trabajo en Valencia y tengo que entrar al juzgado en un momentito y mira, antes voy a hablar un ratito con ellos Ajá, ¿qué canción quieres escuchar? Pues mira, me haría ilusión oír la de Botones, la de los dibujos de Don Quijote y Sancho Sí Porque me trae bastantes recuerdos de cuando era pequeño Sí Y de hecho, a mi hijo actualmente sí que se los pongo de vez en cuando para que los vea, les gustan Y bueno, aparte de eso le pongo varios dibujos de la época Y no le choca ver dibujos animados tan antiguos para, que dirían algunos Hombre, vamos a ver, la diferencia es notable con lo que hay ahora Los dibujos de ahora, pues, las veces son totalmente distintos Pero creo que son bastante más didácticos y le gustan ¿Qué edad tiene él? Él tiene nueve Nueve años Hace un año y medio así, pues, le gustaron Willy Fox, Willy y el Pequeño Cid y todos estos Porque al niño le gustan Escúchame, ten cuidado, ten cuidado, que esto es peligroso Si cada dos, tres capítulos de Willy Fox, el Pequeño Cid y David el Nomo Le meten una sesión de mujeres, hombres y viceversa, se vuelve gilipollas, seguro O sea, ten cuidado, o sea, no mezclen, no se debe mezclar Tranquilo, eso está prohibido totalmente Oye, Juan Ángel, ¿tú eres más Quijote o más Sancho Panza? ¿Más fantasioso o más racional? Con los pies en el suelo Yo creo que más racional Anda Más racional También por épocas, ¿eh? Ajá Porque hay bebés que eres más fantasioso Pero, por regla general, procuro ser más racional Con la edad ya me hago más racional Qué fantasioso Supongo que la profesión también es lo que tiene Que tienes que tener los pies en el suelo Evidentemente, sí Pero bueno, profesional margen cada uno La personalidad, pero sí, yo considero que más racional O al menos procuro serlo Que no siempre lo consigo Ajá Te voy a dejar que presentes Como solo tú sabes presentar la canción de Botones Don Quijote y Sancho Y eso, si luego desconecta No le vayas a cantar la canción a alguien Sino, ¿qué van a decir? No, no, tranquilo Igual estas se alegraban Pero bueno Sí, di que sí A veces viene un poco bien Pues nada Vamos a escuchar la canción de Botones De los dibujos de Don Quijote y Sancho Y nada Que tengáis una buena mañana Y que sigáis haciéndolo también Muchas gracias Gracias Venga, hasta luego Hasta luego ¡Sancho, Quijote! ¡Quijote, Sancho! ¡Sancho, Quijote! ¡Quijote, Sancho! Sancho el escudero, bonanchón y gordiflor Pisa firma el suelo que dirige su señor ¡Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor! ¡Sancho, Quijote! ¡Quijote, Sancho! ¡Sancho, Quijote! ¡Quijote, Sancho! Los morinos son gigantes que hay que derrotar Los morinos son gigantes que hay que derrotar Los finanzas es el mejor corte Y Sancho es arrogante fuerte y quiero ¡Ay, Don Quijote! Sancho, Quijote, Sancho, Quijote! Una canción que fue disco de oro compuesta por Juan Pardo para la banda sonora de Don Quijote de la Mancha una serie que a lo largo de 39 capítulos acercaba las aventuras del Hidalgo y su escudero a los más pequeños Los Botones Y como no, inolvidable esa actuación en aplauso con Juan Pedro La verdad es que yo no sé si era un poni o era un burro a modo de Don Quijote y su hermano José Andrés como Sancho Fíjate lo bonito, Francisco de Madrid manda fotos de 40 cuentos de Heidi, Paco Menuda colección Menuda colección de Heidi que tiene, los cuentos de Heidi La canción de mi vida fue a Singer Z Dice otro, podéis decirme quién canta la canción de Campeones Ahora no me acuerdo, pero te lo digo en otro momento Cristina, a mi hijo le encantó a Don Quijote Luego nos hicimos un viaje a la Mancha Fue fantástico, parecía que estábamos en la serie ¿Qué hacen en la actualidad Botones? Pues trabajan diseñando modelos para una tienda de ropa al por mayor Los dos siguen juntos, no se han separado Y con uno de ellos, con Juan Pedro, con el mayor pude hablar para la realización de este libro El fabuloso mundo de la canción infantil Pues vamos a ver qué fabuloso oyente tenemos al otro lado del teléfono Hola Hola, buenas Hola, ¿qué tal estás? ¿Eres? Me llamo Jorge Jorge, ¿qué tal estás? Tocayo Pues muy bien ¿Desde dónde nos llamas? Desde Zaragoza Desde Zaragoza Oye Jorge, que yo ya sé tu petición ¿Por qué eres tan fan del 1, 2, 3? Bueno, pues porque me gusta toda esa época Y yo creo que los que nacimos a finales de los 70 Pues es lo que nos tocó vivir, ¿no? El programa que nos hizo, que nos marcó a todos Y que, con el que crecimos, ¿no? Con el que nos identificamos más Porque era el que veíamos todos los viernes, ¿no? Ajá Bueno, y del 1 de los 3 una cosa Lo contó un oyente el otro día Que me impresionó mucho Sobre todo con el paso de los años Que es la de decenas de miles Cientos de miles de niños Que la mañana del sábado Se levantaban obsesionados Preguntando a papá y a mamá ¿Qué les tocó en la subasta? Porque era lo normal Nuestros padres, que estaban muy bien educados Nos mandaban, porque la subasta acababa muy tarde Nos mandaban a dormir a la cama Y te levantaban y diciendo ¿Qué les tocaría? ¿Qué les tocaría? ¿O les salió la calabaza? ¿O les tocó el coche? ¿O el apartamento? ¿No? Es curioso Decía un chaval el otro día Todos estábamos obsesionados con el que nos tocó, ¿no? No, pero bueno Yo sí que lo veías al final Los viernes, ¿no? A ti te dejaban Sí, como al día siguiente era sábado Pues ya no Nadie ha quedado en la colección Además tú, que yo he echado Como Jorge me ha pedido A través de las redes sociales Una canción Yo he podido echar un ojo a su Facebook Y veo que es un fan Pero activo del 1, 2, 3 No que le gustaba No, no Es alguien que me da Que coleccionas hasta cosas, ¿no? Sí, yo tengo bastantes cosas Y además Aprovecho para pedir programas De las primeras etapas Que están desaparecidos Que nadie tiene A no ser que sea por grabaciones En las casas Porque no se conservan En las primeras etapas Y en televisión no hay nada Ahora están televisión Rescatando mucho Hay muy poquitos Se guardaban 3 o 4 de muestras De cada etapa Y el resto pues Han desaparecido Hoy se han borrado Hoy se han ido perdiendo Entonces pues Me gustaría pedirles de aquí Pues que la gente tiene Que nos lo diga Porque Porque son muy complicados De conseguir A no ser que se grabaran en su día De hecho hay un programa De la nochebuena De 1983 Donde hay una mítica actuación De Enrique y Ana De la despedida Que aparecen los dos Vestidos de Papá Noel Y hay un torcito En Youtube Pero no está el programa Íntegro Y todos los fans Quieren tener ese momento Se grabaron 3 o 4 de muestra En Televisión Española Y el resto se desecharon Me imagino que no existía La cultura de guardar Todo ¿No? Ya Solo se guardaba Lo que se llamaban testigos Entonces pues yo aprovecho Pues para por mi Facebook O por el vuestro Pues que si alguien Tiene estos programas Que nos lo diga ¿No? Para poder Eh Usarlos O sea para poder verlos Porque están desaparecidos ¿Puedo decir mi Facebook? Ah pues sí Dilo Que claro Dilo que quieras Yo me llamo Jorge Villarroya Entonces pues si alguien quiere Por Facebook o por Twitter Que me escriba Jorge ¿Jorge qué? Jorge Villarroya Villarroya Vale ¿Cuál era tu mascota preferida Jorge? Pues a mí me gustaba mucho La etapa del chollo Porque era muy gracioso El personaje este Y así como muy rechoncho Y más colorido Aunque la botilde Pues también era muy graciosa Me gustaba mucho Porque pues estaba así penita ¿No? Y pregunta complicada ¿Y tu presentador preferido Del 1, 2, 3? No pues en mi caso Era Mayra Mayra Gómezquén Y además luego pues he tenido La suerte de conocerla Y es muy amable Es increíble Lo bien que nos ha tratado A todos Y que el recuerdo Que nos dejó Pues es real ¿No? Que ella es así Que impresiona mucho Conocerla en persona Porque es muy muy amable Y muy extrañable Fíjate a mí me emocionó Llámame mañana Y yo estaba súper emocionado Porque digo Coño Que es Mayra Gómezquén Una de las grandes De la televisión Y fue muy amable Me habló de Torre Bruno De su época Dedicada a los niños En Sabadabadá Y bueno Desde aquí le mandamos Un saludo A Mayra Es muy accesible Muchas gracias Muchas gracias Y por cierto Enhorabuena por tu libro Que lo he leído Y me ha gustado mucho Y realmente es interesante Y os lo recomiendo a todos Anda gracias Y muchas gracias a Beguián también Muchas gracias Un abrazo Que me alegra mucho Hablar contigo Igualmente Cuídate Muchas gracias Eres tú Mi felicienta Eres tú Mi blanca niebla Eres tú La bota de mis sueños Eres tú Gotil de amiga Eres Decía Jorge Que le encantaba el libro Como decía también Ángel Un libro totalmente recomendable Yo digo una cosa Puedes comprarte una cinta De estar de andar Una cinta de correr Para que el cuerpo Haga ejercicio Hacer cardio Que se llama O puedes comprar el libro La canción infantil De Jorge Lérida Porque lo que ejercita Es la cabeza Va a empezar a viajar A toda velocidad Para que luego No tenga Alzheimer Que eso hay que No deja de ser un músculo Y hay que ejercitarlo Y tiene que hacer deporte también Seguro que más de una hora Ha olvidado esta canción De Honorio Herrero Que Mayra dedicaba A la botilde Como te decía Era segunda mascota Del programa A la que pudimos ver En pantalla A partir del 20 de mayo De 1983 Dice aquí uno Que la hucha de mi hija Es una roperta Que fue mía Luego aquí hay uno Esperate Calimero ¿Qué nacionalidad tenía? Italiano Me gustaba La de Ulises Ulises Un día escucharemos La versión Porque hubo La versión más famosa No fue la original Fue la de De botones Que los acabamos de oír Otro día la ponemos Dentro de nuestro apartado Mi serie favorita Mazinger Z Tengo los guantes Y tengo 45 años Llevan los guantes conmigo Más de 40 La hucha de mi hija La roperta Perdona Me pasé Me voy a la cama Dulcinea Chocho hermoso Del tomoso No será Este oyente Del Villarroya El jugador del Real Madrid Pues no lo creo Jorge no envió Pero podría ser que sí Jorge Deja a Jorge De 10 a 11 También es muy entretenido A José Deja a Jorge También de 10 a 11 Gracias Chicote Que manda un vídeo Venga Más cosas Bueno pues tenemos Otra llamada Y vamos ya Directamente al grano Hola Hola buenos días Hola como estás Una chica por fin Susana Desde donde nos llamas Pues llamo desde Zaragoza Ah también O sea que en Zaragoza Hay muchos oyentes De Radio 4G Claro por supuesto que sí Oye Susana ¿Por qué te gusta tanto La canción de Buenas Noches Papá? Bueno pues para mí Tiene un significado No sé Muy especial Porque soy la típica niña Enamorada de su padre Anda Para mí mi padre No sé Es mi ejemplo a seguir Siempre lo ha sido en mi vida Y esa canción Pues yo que sé Me recuerda cuando era cría Pues que lo veías poco Porque trabajaba y siempre O sea siempre se la he dedicado Y ya llega el día del padre Y se la dedico Y no sé Es una canción que me mueve mucho por dentro Porque me recuerda a mi padre Y me encantan todas las cosas Que de pequeña vivía con él Cuando tenía su día de fiesta ¿Cómo se llama tu padre? Manolo Manolo ¿Y hay algún recuerdo especial Concreto? ¿Algo que te haya sucedido Mientras sonaba esta canción? Si se la has cantado un día Así Vete tú a saber No Tampoco Porque además mi padre Es una persona que Aunque sea muy Muy sentimental Es muy No O sea Muy Muy Ya me saldrá Muy responsable Entonces Nunca Tanto a mi hermano Como a mí Siempre Nos ha intentado Uno mostrar No caer Siempre ser el padre ejemplar Entonces Nunca demuestra Aunque Aunque esté orgullosísimo Por dentro Le cuesta demostrar Que realmente Seguro que se le caía La baba con esa canción Entonces Tampoco es que Haya tenido un recuerdo Con él con esa canción Pero sé que se la dedicó Y esboza una sonrisa Que con eso ya soy feliz O sea Eso ya es mi mayor recuerdo La sonrisa de mi padre Caramba Buenas noches Papá Por cierto ¿A qué hora te has ido A dormir esta noche? Pues me he ido tarde Pero no porque Porque tuviera ocio Sino porque salgo tarde De trabajar Y no me queda otra Pues que claro Si llego a las 12 de la noche A casa Y me he tardado a dormir Que lo voy a hacer Que te has dado el madrugón Para hablar con nosotros Por supuesto Bueno pues Ahora habla Directamente con tu padre Y dedícale Como solo tú sabes El tema Fantástico De Carmen Pascual Buenas noches Papá Susana Muchas gracias A vosotros Te dejamos el micro abierto Para que digas Lo que quieras Adiós Vale Bueno papá Esta canción Va para ti Ya lo sabes Que eres el hombre De mi vida Y mi ejemplo A seguir Un beso Te quiero Pa Buenas noches papá Cuando apago la luz Para no tener miedo Enciendo la luna Buenas noches papá Abro mucho los ojos Me muero de sueño Y no quiero dormir Buenas noches papá Hoy es jueves Y aún quedan Dos días enteros Para estar contigo Y esta noche verás Que me quedo a escuchar Tus pisadas Que van apagando el pasillo Cuántas veces papá De puntillas te he visto dormir Si pudieras soñar Un paquita conmigo Una vela y un mar Una ola Una estrella Y un sol De la mano Tú y yo Papá Buenas noches papá Cuando no estás en casa Me sube Y haciendo la moria Que encantaba esto No sé Carmen Pascual Que era la hija De uno de los componentes De la radio Topolino Orquesta Que se hizo célebre En nuestro país En 1981 Porque ella fue La protagonista Del musical Annie Y ella era Annie Ah, yo sé quién es, sí Carmen Pascual ¿Y la canción es de Annie esta o qué? No, esta no Esta es de un álbum Que le hicieron En 1982 Que curiosamente En la época Apareció en prensa Que esta canción Iba a representar a España En el festival de la OTI Pero al final No se admitían a niños Y Carmen se quedó en puertas Y en su lugar Fue la pequeña compañía Con Ay, ay, amor Ay, ay Que nos coge el toro ¿Carmen qué? Carmen Pascual Que era hermana Del niño José María Pascual Que a su vez Cantaba La canción de Marco Sería la hija El de la leche Supongo La leche Pascual O no No tenía que ver Pues igual Se lo deberíamos preguntar Un día A ver si a ti te contesta Porque a mí para el libro No quiso saber nada de mí Vaya, hombre Vamos a ver si este oyente Quiere saber algo de nosotros Hola Hola Hola, ¿qué tal? Agustín ¿Qué tal? Buenos días ¿Por qué te parece tan especial La tristeza de ser electrón De Antonio y Carmen? Pues mira Me parece especial Porque me parece muy curioso Que es un tema Que perfectamente Podría haber sido De José María Cano Anda Sí Y a mí, bueno Pues como fui muy seguidor Del grupo Mecano Y tal Pues descubrí esta canción Un día Y me llamó mucho la atención Porque Porque pensé eso Dije Pues perfectamente Podría haberla escrito José María Cano Fíjate a mí Curiosamente Está escrita por Carlos Fernández Tejero Un profesor de física De la Universidad Complutense de Madrid Que curiosamente Firma Mis tres canciones preferidas De Antonio y Carmen Que son las de Te tienes que levantar Que la escuchamos Hace ya unos días El arca de Noé Y esta tristeza De ser electrón Yo menciono A Mecano También Aparece en mi libro No sé si lo sabes Sí Lo sé, lo sé Anda ¿Y por qué aparece Mecano En el fabuloso mundo De la canción infantil? Bueno, pues porque A ver, a ver A ver Te llevas A ver si tenemos Un apartamento en Torrevieja Si respondes bien A la pregunta ¿Por qué aparece Mecano En el libro? Hombre, pues Creo que es porque La niña que cantaba En Caramelos Participó En el single De maquillaje Me parece que es, ¿no? En la canción de Napoleón Era la niña Que junto con un niño Se reía Paloma Moreno Me contaba Que le hacían cosquillas Y grabó En 1980 Antes de que todavía Fuera Mecano Esa canción De Napoleón Bueno, Agustín Pues vamos a escuchar La tristeza De ser electrón Y vamos a poner bien El oído A ver si Podría ser o no Una canción De José María Cano Muchas gracias Muy bien, gracias a vosotros A ti Adiós Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera Que vivía a su manera Que vivía a su manera Que vivía a su manera el electrón Que estaba en todas partes Y no estaba en ningún sitio Por aquello de la indeterminación El día de él se siente enamorado Un próximo y pesado en un león Jamás los vieron juntos en la tierra Con un buen sol Qué triste ser Electrón Vivir en una nube El electrón Se aburre por definición Qué triste ser Electrón Vivir en una nube En el electrón Se aburre por definición Sí suena Suena del palo del corte de José María Sí, sí Sí, sí Perfectamente Una canción del año 1983 Dentro del segundo disco Bueno, el tercero Si contamos con el álbum japonés De Antonio y Carmen Morales Bueno, pues así sonaba Una de sus maravillosas canciones Que es unos discos Yo tengo que confesar Que el chino no lo tengo Yo hace años lo vi en Ebay Que valía muchísimo dinero Y en YouTube solo está el primer sencillo ¿El chino? ¿Cómo que el chino? Sí, sí En japonés cantaban Antonio y Carmen un disco Sí, sí Porque estuvieron Fueron con su tía Fedra Lorente Y su papá Junior Mientras Rocío Durcal estaba De gira Estuvieron en Japón Haciendo actuaciones Hicieron anuncios de televisión Y se convirtieron Todo un número uno De hecho A raíz de aquello Viendo La mamá y el papá Lo que se le venía encima A los niños Rocío Durcal dijo Mira, mis niños Tienen que estudiar Y cuando sean mayores Que hagan lo que quieran Y se acabó Y se acabó La historia musical Y no han hecho más Ellos han tenido Breves colaboraciones En discos Con su madre Y Carmen Ha cantado en alguna ocasión Con su hermana Con Miliki Pero como Antonio y Carmen A pesar de que ella me contaba Fue un disco nada más Lo que hicieron Dos 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 LPs Dos Ella me contó Que iban a volver A cantar Pero en el año 2000 Pero ella fue contratada Para hacer de mala La serie Al salir de clase Y no pudieron Publicar ese álbum Y ella me dijo Pero ahí están las canciones Así que a ver si algún día Se anima Porque la verdad es que son Pero fue un disco tratado Hecho por y para adultos O sea, luego sí Eran dos niños Pero musicalmente Era un espectáculo Era una joya El primero Yo recuerdo el primero Nos quedamos perplejos En mar de uno O sea, qué pedazo de disco Se marcaron Así fue Así fue Bueno, pues tenemos La última llamada Pues yo creo que no tenemos O dile que espere Si quiere Mira, que se espere Un par de minutos Y le llamamos ya Para que no se quede colgado Y que pongamos la canción No pasa nada Porque nos comamos Diez minutos O cinco minutos De la siguiente hora Nueve cincuenta y siete Jorge Lérida Como cada miércoles Invitado aquí en esta franja Que se extendemos gustosamente Tres minutos O cuatro minutos más Porque hay una última petición Sí, porque Era nuestra quinta petición Del día Tenemos al otro lado Del teléfono A José Manuel Buenos días Jorge y José Antonio Buenos días ¿Cómo estás? Estamos, estamos bien ¿Por qué has elegido La canción Del auto nuevo? Pues la de los payasos De la tele del auto nuevo Me trae muchos recuerdos Sobre todo en esta época De verano Que siempre viajaba Con la familia Con un tío mío Que siempre lo ponía En el coche Digamos La parte de atrás Siempre con un ciento veintisiete O luego tenía un ciento veinticuatro Y digamos Como bailando Y haciendo un poco El payaso Por así decirlo ¿Desde dónde nos llamas José Manuel? Desde Vigo Una de las ciudades más bonitas Que incluso si me lo permites Unos segundos Hace unos meses Estoy hablando con Con José Antonio Que lo miro hace muchísimos años Cuando tuvo a Miguel Costas Entrevistándole La conozco bien La conozco bien Hace tiempo que no voy Pero la conozco bien Conozco bastante más Los garitos que las iglesias Pero bueno Nada que no se pueda arreglar Con el tiempo Exacto José Manuel El viajar es un placer Muchísimo ¿Y te suele suceder? Antes más que ahora Ahora unos problemas De salud menos Pero antes sí Antes era constantemente Los fines de semana O en verano Estabas deseando de viajar Y tener siempre la música Y ese tipo de canciones De fondo siempre Para animar más El paisaje Y las vistas Que teníamos siempre ¿No? Si te dieran Un auto nuevo Con la posibilidad De ir al lugar Que quisieras ¿Dónde irías? Es difícil Pero si se puede ir en barco Pero iría La ciudad sí Se las tengo En frente de casa Todos los días Las veo Ajá Y si yo te dijera José Manuel ¿Puedes dedicar la canción Como solo tú sabes Dedicarla? ¿Qué me dirías? Bueno pues quizá Mi tío Que falleció hace unos años Era el que me la ponía Siempre en el coche Mi tío Pepe Y siempre Donde esté Seguramente Cada vez que Suena esa canción Siempre la recuerdo Siempre hay canciones Asociadas a personas ¿No? Ajá Y seguramente En algún lugar Donde la pueda escuchar La agradecerá Y sonreirá seguro Ajá Bueno Espero José Manuel Que tú también Sonrías Escuchando a Fofo Porque es la versión Del 74 Porque luego la cantó Fofito en el 77 Pero esta es la original El tema del argentino Pipo Pescador Con el que todos los niños Lo pasamos muy bien Yo no sé si tú sabrás Si ahí en Vigo Porque en Punta Hombría Sé que sí Había una atracción De feria Cuando yo era pequeño Que eran Pues unos asientos Que se iban moviendo Al compás de la canción Y te daban un silbato Y todo Para que pitaras ¿Allí también? Menos Pero porque Ha habido épocas De la infancia Que he estado también En el sur Entonces sí lo recuerdo Más del sur A ti lo recuerdo menos Pero sí Recuerdo Si no de estar Sí de verlo En televisión Y demás Cuando salían por la mañana Los sábados Y los domingos En la televisión española Y sí recuerdo De verlo Y hacer un poco Imitarlo en el coche Cuando iba de viaje Bueno pues puedes hacerlo Ahora en casa Que no te ve nadie Exactamente Muchísimas gracias Gracias a ti José Manuel Que tengas buen día Un abrazo Adiós Adiós Ponemos el contacto Ren 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 Pues muchas gracias Don Jorge Gracias a ti Y a los oyentes Miércoles que viene más Por cierto Habíamos dicho que a las 10 No se la haría Se la hay 5 Hay 6 Hay 7 Cuando repitamos Pues se cortó La llamada Nos ha vuelto loco a muchos De una bicicleta Que al final no era una bicicleta Era una boda Yo no sé lo que era Venga De papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En el auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Ahora vamos a pasar por un túnel Por el túnel Por el túnel pasarás La bocina tocarás La canción del ti-ti-ti La canción del ta-ta-ta Vamos de paseo En el auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Semáforo Esta es la parte más aburrida del disco Me parece que vamos a tener que esperar Sin hacer nada Me parece que va a cambiar Rojo, amarillo y... Verde Rojo, amarillo y... Verde Va a cambiar Rojo, amarillo y... Verde El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En el auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Atención Zona de curvas El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Hay un cartel indicador Que dice que hay muchos baches Cuidado, ¿eh? El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En el auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Atención, ahora una carrerita Bien deprisa Así que ponemos segunda Tercera, cuarta Toda velocidad Cuidado las curvas Y los campeones Cuidado, atención ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!